Son materiales profundos para cada uno de los temas que utilizamos en el tema espiritual. Hablamos sobre el libro de Victoria en la oscuridad, que es el libro que se utiliza como base para el curso de vida nueva. El curso de vida nueva aquí es el curso base para nuestra iglesia. Y ahorita estamos utilizando un libro que se llama The Total Money Makeover de Dave Ramsey, que es un experto cristiano en el tema de las finanzas personales. Entonces, bueno, vamos a hablar. Y usted que está en la televisión también te escuché. Yo también que está en su casa. Entonces, importante hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada para hacer seguimiento al tema. Muy importante que el tema económico o de nuestras finanzas personales es un tema 100% psicológico. ¿Sí? Nosotros gastamos más o menos de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a si queremos, a nuestra seguridad personal. Y por ejemplo, hablamos la vez pasada de esta frase que me gusta mucho. Dice, la competencia hace que gastemos el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para agradar a gente que no conocemos, impresionar a gente que no le interesamos. O sea, hablamos muchas veces como nosotros gastamos dinero que realmente no necesitamos gastarlo. Y en el internet encontré esta gráfica que me pareció muy interesante y que también hablábamos un poco al respecto, donde vemos que el que está llevado en sus finanzas está en bancarrota. Es el que se compra los Michael Jordan de 800 dólares, el jean, no sé, donde sea. Y el multimillonario, el tipo normalmente es un tipo sencillo y no como uno le pintan que el multimillonario es el tío rico que anda en jets y en yates. Entonces, el multimillonario promedio es un tipo sencillo y por eso tiene también dinero. Hablábamos, dado que nosotros somos cristianos, es muy importante resaltar que la palabra de Dios y que para Dios es muy importante el manejo de nuestras finanzas. Veamos como 16 de 38 parábolas en la palabra hablaban sobre el manejo de las finanzas. Veamos que incluso hay más versículos relacionados del dinero y las posiciones que sobre la misma fe o la oración. Y también que del dinero se habla en la Biblia más que incluso cualquier otro tema. Queriendo decir, no que el dinero es más importante que el amor o que la fe, pero sí queriendo decir que para Dios es muy importante que aprendamos este tema. Hablábamos que el principal problema es que nosotros en nuestras finanzas personales a veces vivimos en un estado de negación. Donde decimos, yo no tengo problemas financieros y realmente tratamos de ocultar nuestros problemas. También hablábamos que así como en el deporte, donde uno habla que el 80% es alimentación, 20% ejercicio, ahora Camila me lo recordaba mientras venía cojeando, en el dinero es igual. 80% es actitud, 20% conocimiento. También hablábamos que hay muchos mitos urbanos. Que infortunadamente, en base a esos mitos, es que nosotros vivimos nuestras finanzas personales, ¿sí? Los mitos dicen que uno tiene que tener crédito para este país porque uno no es nadie, que uno necesita la deuda para vivir, y en base a esos mitos nosotros vivimos. Tenía que chicanear con mi columna. Pero en serio, esta columna se la recomiendo al que pronto no vino, e incluso al que vino la vez pasada, porque justamente me inspiré la semana pasada en la columna sobre este tema, titulado de sus TOE son sus finanzas, y justamente habla sobre todos estos temas que hablamos la semana pasada. Pero, una cosa que es muy importante ya empezar, es que el tema ahorita de puntos que vamos a hablar, sobre el manejo de las finanzas personales, para ustedes van a decir, esto es sentido común, esto es common sense, ¿sí? Pero como les repetía la frase que me gusta tanto, common sense is not so common, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo que es muy tonto, pero que muestra claramente como el ser humano no es racional. Esto fue un ejemplo muy bobo que se me ocurrió la vez pasada que venía. Veníamos a la iglesia, Linda y yo, normalmente se nos hace tarde, viniendo a la iglesia, y estábamos ya para coger la 95, ¿sí? Entonces, pueden ver que aquí es la 95, esto es aquí en el centro de Miami, y estos somos nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa? Había aquí, aquí hay un puentecito que se abre, ¿sí? Cuando pasa un bote. Entonces, estamos aquí parqueados en el semáforo, y entonces yo pensaba, pensando incluso, ¿será que cojo por aquí, donde me demoró unos 25 segundos para montarme a la 95? O cojo por aquí, donde me demoró 15 segundos normalmente, pero hay un gran riesgo y es que me coja el tráfico, ¿cierto? Entonces, con todo y eso, veía ahí que los carros como que pasaban, medio se estancaban, pero, apenas cambié el semáforo, dije, voy a coger por aquí. Pero simplemente sin pensarlo dos veces. ¿Qué pasó? Pronto. Justo me quedé por dos carros aquí y estancaban. ¿Sí? ¿Cuánto perdí? 10, 15 minutos. ¿Sí? Por simplemente, no tomé una decisión racional. Si uno piensa lógicamente y ve esto, dice, no sea tonto. O sea, coja acá, se va a demorar 25 segundos, pero va a tener un riesgo mucho menor de montarse en la 95 y después, quedar ahí 10 minutos atrás. ¿15? Sí. Entonces, lo mismo, un ejemplo muy tonto, pero eso que muestra, que el ser humano es un ser humano irracional. Por ejemplo, también la vez pasada, ya hablando un poco más del tema económico, Linda y yo fuimos de aniversario a México. Y entonces, allá, en esos lugares de los hoteles, allá al lado de la playa, están full del tema de las vacaciones compartidas. ¿Sí? Que no sé si ustedes habrán escuchado esos paquetes de vacaciones compartidas. Entonces, el caso es que Linda y yo somos de las personas que nos gusta ahorrar en absolutamente todo. ¿Sí? Linda es de las que llega la esponja para lavar los platos y la cortan en dos. ¿Sí? O los... Pero es porque también la muy grande es incómodo. O sea, tampoco es súper chico. Tampoco es súper chico. Es más práctico. Es más práctico. No, pero en serio. Y además, uno la cambia cada dos semanas porque qué asco tener esas pongas. Perdón, perdón mi intervención. Perdón. No me dañen mi mensaje, mi hostia. Yo tengo disfraz. Yo te compro igual. Ay, no, miro. O Linda, bueno, no solo es Linda la que trata de agarrar todo, pero a veces también me pelea porque me compré una chocolatina en la oficina de uno con cincuenta. ¡Ay, amor! Pero es porque no cuido, porque no cuido. Entonces, que hable Linda. Linda, si comprarme ensalada, no te quejaré. Exacto. Y bueno, así, o sea, yo también a veces a Linda le peleé por tonto por un librito que compró en Ross de dos dólares, pero porque yo le decía, ¿para qué vas a utilizar eso? ¿Cuál? Entonces, así somos. Nosotros buscamos minimizar los costos. No, me gasté un dólar de más acá, me dolió, di este tip al valet, qué pena, guapo. Uno a veces se pone a pelear por cosas y justo, Linda y yo somos así, buscamos cómo ahorrar en las diferentes maneras y justo nos vamos de aniversario a México y uno siempre le han hablado el tema de las vacaciones compartidas, que cuidado con eso, bla, 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 y no digo que eso sea mal. El caso es que Linda y yo, porque nos dieran un masaje gratis, pues nos quedamos dos horas, dos horas escuchando el discurso. ¿Qué pasó? Nos fuimos, nos mostraron la habitación súper guau al frente del mar, súper emocionados, listo, ¿no? Espectacular, después nos llevaron a la oficina, aquí botella de champán, a ver, están listos para firmar el paquete, cuesta, no sé, lo que sea, y está hoy justo, sólo hoy, sólo hoy, mañana es igual, a 50% de descuento. No, y Linda y yo pensamos, sinceramente, firmamos, firmamos, firmamos. Sí, no, 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 no caben una tarjeta, entonces metan las dos tarjetas de crédito. Y claro, y Linda y yo, yo después le decía, Linda se iba ese día porque le tocó volver a trabajar y yo sí tenía el otro día libre, entonces, yo le decía a Linda, ¿será que sí cometimos? Tomamos la decisión correcta, ¿verdad? Porque las vacaciones son una necesidad, como nos dijo el vendedor, no es un lujo, ¿cierto? Y cuando se fue Linda, me empezó a mí el ataque de pánico, Dios mío, yo ahí, supuestamente en el spa, pero ha sido los días más estresantes de mi vida en un spa, o sea, más estresantes de mi vida y era en un spa, ¿sí? Y con comida full en el hotel, cuando yo me pongo a jugar y dije, qué decisión tan boba la que yo cometí, o sea, cómo se me fue Linda y yo cortando el bombril o cortando la esponja para ahorrarnos ese dinero y unos dólares dándole a Joaco cuatro y no cinco. Se ríen porque muchos piensan así. Y nosotros, yo digo, yo tratándome a ahorrar a veces así centavos y voy y firmo una cosa que, con una fortuna, con un lujo que no necesitaba. Entonces ahí mismo, bueno, afortunadamente para hacerles la historia corta, me tuve que ir a quejar ante el regulador de turismo en México, afortunadamente hubo una ley que me acogió que uno podía por cinco días cancelar el contrato, una pelea de dos meses que afortunadamente esta semana se resolvió y me olvidaron el dinero, pero sufrí y perdí mucho tiempo. ¿Cuál es el bottom line o la conclusión de eso? Que somos seres irracionales, ¿sí? Somos seres, cometemos decisiones. La tarjeta, la tarjeta. No les voy a decir quién es este tipo porque no van a saber nadie, ¿cierto? No. Pero, ¿qué está pasando acá? Lo están nombrando hoy. ¿Ni idea qué premio? El Nobel. No. ¡Bichamón! ¡Culto! Este tipo se llama Daniel Kahneman, un economista que recibió el premio Nobel de Economía en 1992. ¿Y qué fue lo que descubrió? Que el ser humano es irracional. Entonces, por eso le dieron el Nobel de Economía. ¿Sí? Pero, ¿por qué es tan importante eso? Y para que ya entremos en materia del tema de las finanzas. Nosotros somos seres irracionales. En algún momento vamos a tomar decisiones irracionales. ¿Sí? Entonces, y por eso mismo, lo que es common sense, necesitamos realmente ponerle atención ahorita a los puntos que vienen, que son los baby steps para el manejo de nuestras finanzas personales, para que nosotros, cuando lleguen esos momentos de que me ponen el contrato de los tiempos compartidos u otras cosas, que yo realmente tenga claros mis conceptos para no ir a tomar una decisión que después es para ruina financiera mía o para perder tiempo, porque gracias a Dios a mí me volvieron el dinero, pero lo que perdí en tiempo escribiendo cartas y eso, Dios mío, también dinero y tiempo invertido. Entonces, vamos a empezar en materia con cuáles son esos principios de bebé para el manejo de nuestros finanzas. El primero es crear un fondo de emergencia y crear un fondo de mil dólares de emergencia. Yo le pregunto a usted, si ahorita salimos y su carro no tiene una llanta. O justo lo prendió y le empieza a salir uno y es el radiador que se le dañó y usted digamos que no tiene garantía. ¿Cómo usted va a resolver ese tema desde la perspectiva económica? ¿Tiene ya el dinero para pagar por ese arreglo y que justo usted llegó a su casa y se le dañó el inodoro porque se quedó tapado? Pero le pregunto, ¿cada uno de nosotros tenemos el dinero suficiente para estar tranquilos? Entonces, ok, sí. ¿O de qué otra manera usted resuelve eso? Tarjetazo. Tarjetazo. Crédito. O pool, deuda. Tarjetazo. Ahora, cuando usted viaja, usted ya tiene todo su dinero para viajar. Ah, me gustó esto, sí. Ok, listo, tengo el dinero para esto. O lo mismo también. Tarjetazo y lo pago el otro mes. No, vale. No, eso sí, pero... No, eso sí, pero... Unos dicen budget, otros... Pues como de pronto, ¿viste? No. Eso no es. Ahora, le digo. Cache. Llega la Navidad. Ay, papá. Los regalitos para la familia, las cosas, las estrellitas, todo. Eh, usted. Ah, listo, sí. Es decir, yo vengo ahorrando 50 dólares cada mes justamente para tener suficiente dinero para la Navidad y comprarle los regalos y tengo tanto presupuesto para comprar regalos. ¿Se acuerdan el plan? Lo hacemos así. Ok, o también tarjetazo. Entonces... El tema del fondo de emergencia. Y vamos a empezar lo mismo. Baby steps. Y damos un fondo de emergencia de mil dólares. No más. Mil dólares. ¿Por qué este punto es más importante que cualquier otro de que empezara a pagar deudas, de que empezara a pagar para el retiro, o empezara a crecer nuestros ingresos? ¿Por qué es más importante? Porque esto es lo que en un principio nos va a permitir a que no sigamos endeudándonos. En vez de que llegue la Navidad y tarjetazo, que es otra deuda. ¿Sí? En vez de que llegue, no sé, que se dañó el carro. O que se le rompió un pantalón. El pantalón de su trabajo ni está comprando un jean y no tiene dinero suficiente. Tarjetazo. No. Usted ya tiene un fondo de emergencia, que en caso de que llegue una emergencia, usted lo paga en cash y no va a permitir que sus deudas sigan creciendo. También, ahí decía en el libro, algo muy interesante es que hay unas personas que parece que Morphe es su mejor amigo. ¿Sí? Porque a cada rato la ley de Morphe, la ley de Morphe. Y realmente piensa en su vida y hay momentos en que no pasa absolutamente nada. Hay momentos en que se juntó absolutamente todo. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Ahora, ese marranito es para que esté así en caso de emergencia y no así. Aquí estamos. Emergencia y emergencia. Sí, sí, sí. Rompió. ¿Cómo le dije? Tarjetazos. Paila, como decimos en Colombia. Bueno. También una frase que me gustaría recordarles, que hablaba en el libro es, usted irá en algún momento, de pronto para usted mil dólares en este momento, son difíciles a ahorrar. Pero para esto, como es prioridad, usted tiene que hacer lo máximo posible para tener ese fondo. Porque si no, usted va a seguir en ese ciclo vicioso de que usted entonces tiene más deudas y no tiene más ingresos. Entonces, en este caso, el libro sugería, si usted tiene que trabajar horas extra y tiene que trabajar 80 horas, obviamente no es lo recomendable, pero tiene que hacerlo porque esto es prioridad. Sus deudas no pueden seguir creciendo. Usted necesita, cuando llegue una emergencia, tener una base para pagar esas emergencias. Y también decía, cuando usted vive como nadie, o sea, que usted dirá, no, pero qué pena, o sea, yo ando en una chatarra, mientras los otros andan todos en carros nuevo. Pero como dice el libro, cuando usted vive como nadie, usted después vivirá como nadie. Y cuando usted vive, al principio, pronto muy humildemente, como que se ve como el pobrecito del grupo, o eso, después va a vivir como la persona libre de deudas, próspera y con libertad financiera. ¿Cuál es el segundo principio? Es el plan Bola de Nia. ¿De qué se trata el plan Bola de Nia? Aquí ya entramos en el tema de las deudas. Yo quiero que cada uno de ustedes coja su celular, entre a los notes, y ahí sí vamos a tomarnos unos 3 minuticos, 4 minuticos, para que usted numere sus deudas de más pequeña a la más grande. ¿Le debo 5 dólares a...? Ya, no, le debo 11 dólares a mí. Camila ya me pagó mis 11 dólares. De mis escojas, hombre. Camila, no, linda. Linda. Las deudas. De la más... Ah, no, es que piso las 12 gigas. ¿De lo más pequeño a qué? Las deudas, vamos a enumerarlas, de la más pequeña a la más grande. ¿Usted qué está ahí? Vamos a enumerar las deudas de la más pequeña a la más grande, y vamos a tomar 3, 4 minutos para enumerar. ¿No? ¡No! ¡Bien! ¡Gracias! Tranquila que nadie se dio cuenta que entraste. Aplaudimos porque nadie tiene deudas aquí. ¿Qué es la más pequeña? ¿Por qué tienes eso? No me asusto. Oye, pero las deudas... ¿Deudas o gastos? No, deudas. ¡Deudas o gastos? Deudas o gastos. O sea, el pago el carro, no. No, 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 no. No, 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 no. Y después nos vamos a compartir un celular. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tres, cuatro minutos. Nuestras deudas de más pequeña a más grande. ¿Cuál es una pregunta? ¿Incluimos la hipoteca o no? Sí. Uy, sería la más grande probablemente. Esperemos que esté la más grande. Nada. La venta es muy deuda. Son el deuda inteligente. No, pero si el deuda... 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 Bueno, déjame a lo que pregunte. Bueno. Pregúntale. Llegámosle, papi, que pregunte ya. A ver, papi tiene una pregunta. Yo no lo tenía. No, sí, hombre. No, porque obviamente hay gastos durante el mes de hijos y esos a la finales comienzan como deuda. Bueno, pero a menos que no estén acumulados. Si tuviera venta acumulada, pues eso es una deuda. No, está bien. No, está bien. Bueno, un minuto más y vamos a tener voluntario para compartirlo. Es favor, el champú de cepillo de hilo. Es de vacas y de una barra. Y la arruinosa. No me pido por eso, sacó esos diarios. Ay no, que huaco se ponía bravo después. No, no, muere. Se ponía bravo después de todo fastidio. Bueno, no le hagan bullying a huaco. No le hagan bullying. Se ponía con carapuchero después. Bueno, ya todos sin... Ay no, esperen que yo no sé. Y medio la camisa. Apalá, no, no, no. Apalá. ¿Cómo? El estudio de la camisa. Sí, correcto. Ay, me voy a gastar. No, no. La cuenta que lees a Maravilla. La empanada hacia abajo. La cafetería de la iglesia. Bueno, bueno, esta lista es bien importante porque ¿cuál va a ser su objetivo después de tener su fondo de emergencia de mil dólares? Y el fondo de emergencia, como le digo, no va a pasar de mil dólares. Si usted tiene más de mil dólares, ahorita le voy a decir qué va a hacer con eso. Yes. Pero entonces, después de eso, vamos a ver nuestra lista. Y el fondo de emergencia de mil dólares, o sea, eso es para una emergencia, es de cositas. Porque uno tiene que ir a un hospital o se rompe. Sí, correcto. Ahorita vamos a tocar y sí. Para hacer deuda. Ahorita vamos a tocar. Sí, es por el segundo. No, es. Tengo otra pregunta. ¿Te han escuchado que el plan normal debe tener seis meses de ingresos agarrados como para emergencia? ¿Es eso? Sí. Ahorita vamos a hablar justo de este tema. Ahorita vamos a hablar de este tema. Entonces, ¿por qué? Sí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. O más de mil dólares no son seis meses. Entonces, ¿por qué? Esto es el plan de bola de nieve. El que es un matemático dice, no. No, yo debo pagar mis deudas de acuerdo al interés más alto. ¿Cierto? Porque uno dice, es a donde más plata está ganando el banco y donde más plata me está saliendo a mí que no estoy abonando a principal de lado. Pero lo importante de esto es que nosotros debemos organizar y pagar nuestras deudas de la más pequeña a la más grande. Alguien que adivine... Se me quedaron los chocorrahmanos. Tenía chocorrahmanos. ¡Ahhh! Yo sé dónde está. ¡En serio! Con lo seguro se los traigo. ¿Qué es el que usted? Así no fue. ¡En el dado! No, sí, yo en deudas de acuerdo a ustedes. No, en serio se los traigo. Antes que se me dañe. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos pagar nuestra deuda de la más pequeña a la madre? Porque es el objetivo más próximo a hacerlo. Porque es como más fácil pagar. A vencerse. A vencerse. ¿Por qué? Porque el pago que estás haciendo a esa deuda más chiquita, cuando lo anulas, lo puedes agregar a la más grande. Entonces tú pagas lo mismo, pero ya anulaste una cuenta, una responsabilidad completa y cualquiera lo menos fue. Eso es un gran punto, pero es medio punto. Medio chocorrahmanos. Medio chocorrahmanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Alguien se anime? ¿A suerte aquí? ¿Qué pasa? Es el tema de motivación. Cuando usted pagó a maravilla la deuda de 11 dólares, ya usted en su mente sabe que tiene una deuda menos y usted, ok, pude salir de una deuda. Pude salir de otra. Y el ser humano, lo mismo, es un tema de motivación y el otro punto que dice Barbie, que por eso se llama bola de nieve, es digamos que usted tenía una deuda de un carro y su carro usted pagaba 150 dólares mensuales. Y usted dice, sabe que voy a pagar el carro y listo, paga, lo paga, entonces ya tiene 150 dólares más y digamos que usted tiene un student loan, ¿sí? 150. Usted ya tiene 150 dólares adicionales que no tiene que pagar en el carro y que puede sumarlos a esta deuda. Y de repente usted se dio cuenta y pagó el student loan. ¡Wow! Entonces ya tengo no solo los 250 que me costaba el student loan, tengo los 150 que me costaba el carro, ahí vamos en... Entonces ya tengo 400 dólares que antes solo se midan en deuda y ahora entonces lo voy a sumar a la próxima deuda. Ahora, ¿qué habla el libro? Bueno, usted debe buscar esto como objetivo a menos de la hipoteca, porque realmente la hipoteca es una deuda grande, ¿sí? Ahora, si usted puede salir de la deuda, de la hipoteca espectacular, pero si usted siente que usted no puede ir saliendo de deuda, si no puede ir haciendo esta estrategia de bola de nieve, usted tiene que empezar a crear más ingreso, que ahorita vamos a hablar de eso, o a empezar a vender activos, ¿sí? Empezar a vender cosas, el garage sale, el craiglist, no sé, pero usted tiene que... Correndo Uber, usted tiene que empezar a salir de deudas, ¿sí? Entonces, en el de la casa dicen, no venda su casa a menos que más del 45% de su ingreso se le va en la casa. Porque ahí también cuando su 45% del ingreso se le está yendo en el mortgage, le está quedando muy alto a mi hermano. Entonces, y mi hermano. Entonces, tiene que empezar a vender la casa. Y la vez pasada les mostré, no les mostré, perdón, pero les conté de un video de Dave Ramsey que él tiene por un show radial. Y hubo una familia que salió de una deuda de 2.7 millones de dólares en 4 años, de los cuales 2.3 millones eran una casa. Y obviamente estos tipos empezaron a ganar. La actitud del ser humano normal es que empieza a ganar más, empieza a gastar más. Y después, siempre los ingresos se hacen así y los gastos siguen así, ¿sí? Eso es lo que debemos tratar de evitar. Y ellos les pasó eso y después tienen una casa de 2.3 millones de dólares que era simplemente ridículo para los ingresos que ellos tenían. Y claro, las hubo que vender. Y fue los abiertos de vender. Quiero que alguien me ayude a buscar Proverbios 6 del 1 al 5. Proverbios 6 del 1 al 5. ¿Advergencia contra la inestante? Correcto. Va a leerla ahorita. ¿Qué? 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 Advertencia contra la insensatez. Hijo mío, ¿se has salido fiador de tu vecino? Si has sido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se te duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga. ¿En qué versículo vas? ¿En qué versículo vas? En el cazador. Ah, no, ya, ahora está el cazador. Perfecto. Entonces, ahí en la palabra de Dios vemos y como muestra ese versículo, que como lo quiera tomar, pero lo que dice la palabra de Dios es que la deuda nos esclaviza. Y uno es amo del dueño de la deuda y siempre va a ser esclavo de la deuda. Entonces, en lo posible, nosotros tenemos que buscar y no endeudarnos. Incluso en el libro habla el tema de que uno con el carro también busca comprar el carro con cash. Sí, ahora, ahí hay un tema, porque el libro lo hicieron en los años 90, cuando las tasas de interés estaban por el 4% o más, y ahorita las tasas están regaladas, entonces. Bueno, ahí ya adentro yo, una controversia, se me sale el economista, pero bueno, ¿no quiero entrar en ese tema? Lo mismo, también. En lo posible trate de comprar su carro, cash, todo cash, con sus vacaciones, cash, todo. Hipoteca, si usted a una casa le va a quedar muy grande para comprar, no se afane, siga viviendo en renta hasta cuando tenga el dinero para tener un mortgage que sea decente para mantenerlo. Mientras, no se preocupe si usted llegó a los 40 años, 45 años y sigue viviendo en deuda, lo mismo. Bueno, este país y la cultura de hoy en día nos vende a que no se nos tiene que endeudar de que usted puede sacar un crédito, mejor dicho, pagando el 1% de la casa a 30, 40 años. No se afane, no se afane, ahorita nosotros vamos, aquí pocos tienen ya su casa propia, pero ya vamos a empezar a tener y no empezar. No se afane, si es una decisión inteligente compró la casa, si usted compró un buen negocio, hágalo. Mientras tanto, no se afane, si no se vaya a meter después una deuda. Después también incluso habla ahí en el libro, usted, su única deuda va a ser la hipoteca, ¿sí? Y de repente usted ya va a poder pagar su hipoteca, una vez termine su hipoteca, muy probablemente usted también va a tener propiedad de inversión, entonces empieza a tratar de pagar esas propiedades de inversión. Entonces así debe ser el orden, de la deuda de maravilla a pagar su hipoteca o sus casas de inversión o lo que tenga. Y así va a vivir usted en una vía de libertad económica. Bueno, entonces, ¿cuál era el primer principio? ¿Cuánto? ¿De cuánto? ¿No más de mil? ¿No más de mil? ¿El segundo? ¿Una bola de mil? ¿Una bola de mil? Bueno, el tercero es completar nuestro fondo de emergencia. Y tal cual lo que, ¿cuál? ¿Mil dólares? Pues hay unas cosas limitadas que vamos a hacer, pero por lo menos estamos de alguna manera frenando ya nuestras deudas, ¿sí? Pero necesitamos completar el fondo de emergencia. Ahora, esto es justamente lo que tú decías. Uno debe tener de tres a seis meses de sus gastos en ahorros para emergencia. No es que usted ya tiene seis meses de ahorros en gastos, entonces ya miremos dónde compramos una casa, ya miremos a dónde nos vamos de vacaciones. No, esa plata usted la tiene que tener en árbol líquido para esas emergencias. Ahora usted me dice, ¿pero debo tener tres o seis meses? Porque es una diferencia, ¿no? ¿Dentable? Correcto. Muy bien, Juan. Entonces, ¿es tres o seis meses? ¿Es tres o seis meses? Entonces, le voy a decir que es clave. Si usted es empresario, ¿quiénes acá son empresarios? Le dan de la mano sin temor. Los que son empresarios deben tener seis meses de ahorros, ¿sí? Seis meses de ahorros. Los que... ¿Y por qué? Porque a veces, digamos, un empleado tienden a hacer las cosas más estables, entre comillas. El empresario puede tener un mes espectacular, otro que bajó bastante. Entonces, ese es el raciocinio. Entonces, los que son solteros, ¿quiénes acá son solteros? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se ha casado? 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 ¿Cómo así soltero económicamente? No, soltero es soltero. Ustedes no, deben de rellenar. Entonces, los solteros deben tener seis meses de gastos en ahorro. ¿Por qué? Porque es diferente de un matrimonio, y ahí entran también las bendiciones del matrimonio, cuando digamos que si una persona se queda sin trabajo, por lo menos otra persona está recibiendo. Versus que cuando un soltero se queda sin ingresos, se queda sin ingresos. Cortar bailar. Sí, cortar en el chorro. Entonces, se tapaba. Yo quiero que usted haga el ejercicio en este momento en su celular. Sé que van a estar así. Pero, que usted más o menos, fíjese, cuánto tiene, cuántos son sus gastos mensuales, y cuánto usted tiene de ahorro líquido, y que haga simplemente la división de ahorros sobre gastos. Amor, ¿dí qué es ahorro líquido? Cash. Cash. ¿Qué quieres? Ah, bueno. Entonces, por si alguien nos... Líquido es que... No, yo tengo 30 mil dólares en una casa. Sí, si usted tiene una emergencia, no es fácil vender la casa. O no, es que yo tengo 20 mil dólares en pelotas de tenis, y póngase a vender las pelotas de tenis. ¿Sí? No, líquido es que lo puede tener en... No solo dinero, puede ser acciones, puede ser... Sí, algo que puede requerir. En el mundo. Si estamos invertidos en la bolsa de valores, ¿es eso que se da el líquido o en cómo en qué...? De repente. Depende. O sea, digamos, acciones que yo puedo vender al momento, sí. Si tú estás más invertido en un fondo mutuo, que los fondos mutuos tienen periodos de restricción para liquidar tu inversión, sí, dependiendo las inversiones. Un CDT. Un CDT, por ejemplo, a veces tienen restricciones, o tienen penalidades. Entonces, lo más líquido, obviamente, es el cash, ¿no? Y lo que sea equivalente a cash. Entonces, nuevamente, haga su cálculo. ¿Cuánto le está dando este ratio? ¿Qué ahorro? Ahorro sobre cash. O dinero líquido. O dinero líquido. Ah, sobre cash, no. Sobre... Evite, 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 que son de ti. Ahorro sobre gastos mensuales. Gastos mensuales. Ah, ok. Y eso que voy a ver con Alicia Monsalve, perdón. Y esto tiene que ser... ¿Andeudar? Esto tiene que ser por lo menos mayor o igual a seis meses, o esto tiene que ser mayor o igual a tres para las explicaciones. Esto para los empresarios, para el lucrero, esto para el... Bueno, un minuto para que hagan su cálculo. Repito. Repito nuevamente. Sus ahorros. Si esto no lo sabe, ¿cuántos son sus gastos? Ahí usted ya está viendo una falla. Ahí usted ya está viendo una falla. Gastos mensuales. Gastos mensuales. En promedio, ¿usted sabe cuánto gasta al mes? De un mes. La idea es tener seis meses de abogado. La idea es tener... Correcto. Como dice Sebastián, la idea es tener seis o tres meses del equivalente a tres meses o seis meses de gastos. Seis por el soltero. Praticamente. Ay, listo, está bien. Y el punto que estaba tocando. Si usted no sabe qué es esto exactamente, para usted, si usted está, ve, mis gastos son, ahí ya está fallando. Porque usted debe saber exactamente más o menos cuánto es esto. Porque como hablamos, como hablamos, la reunión pasada. Uno debe tener un presupuesto. ¿Y para qué es el presupuesto? Para que usted después, usted le dirija el dinero que usted recibe a dónde debe ir, en vez de preguntar al final del mes, ¿para dónde se fue? La chocolatina. Oye, pero a mí me salió. El ocho con ramos. ¿Qué, Juan? Bueno, pues lo tienen que subir a seis. Eso. Hasta que no se case, mi hijo. Hasta que no se case. Hasta que no se case. No, a tres, hermano. Ay, mire, ay, mire qué le sale mejor negocio. Le traigan lo que es decir hoy bien. Me da buena impresión. Bueno. Entonces, bien, ¿salimos bien o corchados? Espectacular. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. ¿Bien corchados? Corchados, como... Baila. Baila que es la mierda. Baila que es baila. Bueno, le voy a dar. Le voy a dar unas estadísticas para que no se sienta mal o para que se sienta muy bien. El 78% de los americanos, estamos hablando del país más próspero del mundo, 78% de los americanos utilizan tarjeta de crédito para emergencia. El 49% de los americanos, o sea que de dos personas que hay acá, una, no tienen para cubrir ni siquiera los gastos del mes. No sé. No es de una. Es clave, muchachos, y esto, porque también les insistía en la reunión pasada. Estos principios que ustedes están aprendiendo acá van a ser de bendición gigante para sus vidas, para sus hijos, para su familia, donde ustedes los empiecen a aplicar. Yo empecé esta semana lo del gym y me empecé a hablar con una persona y me empezaba a decir, mira, le tienes que cortar a las harinas, el desayuno en vez de ese pancito así con mantequilla que veías bien rico, córtalo y no sé, te comes estas frutas. Y uno dice, sencillo, sí, o sea, suena, lo voy a hacer. Y cuando uno tiene como la motivación, lo voy a hacer, ¿sí? Y lo mismo, el gym, una hora en el gym yo puedo, yo lo logro. Si ese tipo veo que está así, pues yo también voy a poder, o sea, ¿por qué no voy a poder? Pero lo mismo, llega el tercer día, llegan en nuestra situación de las finanzas, de esas tremendas vacaciones, esa tremenda casa que siempre soñamos y me la están dando por un 1% de down payment y ahí es cuando nos vamos a ver retados en estos principios. Y ahí es cuando no queremos entrar entre que somos del 49% de los que no tienen para pagar los gastos del mes o el 78% de los americanos que utilizan tarjeta. No queremos ser de esos. Como le dije, cuando usted vive como nadie, después va a vivir como nadie. Entonces, también otro tema que me decían es si usted gana por comisiones, usted también tiene que estar entre los 6 meses, por lo mismo. Que usted cuando gana de comisiones, un mes le fue espectacular, otro mes le fue súper muy grande. Y vamos a entrar después a otro punto que es clave. Porque el tema de las finanzas y de la planeación financiera no se trata solo de reducir gastos, de no poderme gastar la chocolatina o esas cosas, sino de creación de riqueza. Pero esto viene después de crear el fondo de emergencia del plan bola de nieve y de acrecentar nuestro fondo de emergencia. ¿Qué debemos lograr con la creación de riqueza? ¿Quién me ayuda con Ecclesiastes 11? Ecclesiastes 11.11 Ecclesiastes 11.11 Bueno, yo leo el que tengo aquí, que es 11.11 Dime cómo dice y yo lo busco a ver cuál es. Dice, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el agua cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Sebas, ¿me repites la primera parte? Lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Perfecto. A mí me encanta esa parte. 11.11 Me encanta ese versículo y sobre todo en esta área que estamos tocando, porque cuando uno escucha estos temas, entonces uno lo que siente es que uno no debe tomar riesgos. Entonces uno dice, uy no, o sea, siempre estabilidad. Y no, ese versículo también vemos que a Dios le gusta que tomemos riesgos. Dice, lanza tu pan sobre el agua, después de un tiempo lo recogerás. Hemos visto también la parábola que habla de los talentos. Y dice que el que perdió, el que le fue mal, el que Dios no se agradó con él, fue el que no arriesgó, ¿correcto? Fue el que no, mire, ni siquiera lo puso en un banco, sino que se quedó con el dinero porque le daba miedo de perderlo, ¿sí? Y a Dios sí le gusta que tomemos riesgos. Como yo le digo a Linda también a veces, uno debe tomar riesgos calculados, ¿no? Hay momentos donde tiene mucho sentido, o tiene mucho más sentido tomar un riesgo que en otro momento. Si usted no tiene ahorros, si usted no tiene ni siquiera el fondo de emergencia de mil dólares y va a tomar un riesgo donde las cosas le salgan mal o se demoren más, que es lo que normalmente pasa, de lo que usted quería, pum, le va a llegar una crisis, tarjetazo, y usted sin ingresos y otro tarjetazo, y eso se vuelve es una bola de nieve, pero mal, de otra cosa, que son deuda. Entonces, importante que empecemos a pensar cómo nosotros podemos crear riqueza. También me gustaría que alguien me ayudara con segunda de Tesalonicenses 3 del 9 al 11. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes... ¿Me repite esa última parte? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice Pablo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no trabaja, que no coma. Dice Pablo, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que trabajar, sí o sí, ¿sí? Y así es como vamos a obtener creación de riqueza. No es con la lotería, no es con... La pirámide. La pirámide. De maneras caritativas, o sí, o la pirámide, o porque soy simpático, o no. Es trabajando. También, por ejemplo, la palabra de Dios dice, para no perdernos mucho tiempo, en primera de Timoteo 5, 17 al 9, dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Entonces, cuando usted trabaja, usted merece su salario. Es un tema ahí que también quiero tocar acá, entre los épicos, y es, usted va a regalar de su tiempo a la iglesia, al servicio. Pero usted no puede andar regalándole tiempo a cualquiera, ¿sí? Y de su tiempo a cualquiera. Y es un tema que pasa mucho en el cristianismo, y le va a pasar a usted, que es que usted debe donar su tiempo, que es que le siembra aquí, que le siembra allá. Ahora, nosotros ponemos de tiempo a Dios, ¿sí? Porque Dios es el que sabe recompensar. Pero no nos pongamos a regalarle tiempo, ni trabajo, a otras personas, a menos que obviamente necesitan ayuda, personas que, o sea, vamos a ayudar y que nos nace el corazón. Pero hay veces que nosotros le regalamos tiempo a muchas personas, o de nuestro mismo trabajo profesional a muchas personas, cuando realmente, usted, lo dice la palabra, usted merece su salario por su trabajo. Y ese es un tema muy importante aquí en la iglesia. Entonces, ¿usted cómo puede hacer para que crezcan sus ingresos? Entonces, ustedes, digamos que son empresarios. Para los que son empresarios, póngase a pensar, ¿cómo puede innovar usted con los productos y servicios que usted ofrece? Si usted hace ponqués, o si hace, no sé, galletas. ¿Cómo puede innovar para que esas galletas sean diferentes a las galletas que vende el de Alajo? ¿Sí? ¿Cómo puede reducir sus costos para maximizar sus márgenes o ganancias? Usted, de pronto, dice, ¿sabe qué? No sé, mi negocio es de vender bicicletas. Y, de pronto, yo, pasándome a un local más pequeño, por ejemplo, puedo reducir en 30% mis gastos. ¿Cómo usted, como empresario, puede maximizar los márgenes? ¿Cuál es su plan de crecimiento en los próximos seis meses, un año o cinco años? Usted tiene planes como empresario, ahorita, el día de hoy, ¿cómo voy a hacer para que mi negocio sea más grande, 50% más de ingresos en seis meses que estoy haciendo el día de hoy? ¿O sigo en el status quo de que mi negocio va a seguir así? Porque si no hago nada hoy, no va a pasar nada mañana. ¿Qué es necesario el día de hoy para que su empresa siga creciendo? Básicamente. Ahora, para los empleados, que somos la mayoría de nosotros, el proletariado. ¿Qué cualidades tienen las personas que más ganan en su empresa? ¿Para dónde va a ser que es que hizo un MBA o que estudió su maestría? Pero para otros no, puede ser una licencia. Usted necesita sacar una licencia para ganar más y crecer más y ser después el gerente. Entonces, póngase a estudiar la licencia. O usted, no sé, tiene que, no sé, que tienen esas personas experiencia profesional o proyectos o creatividad. Entonces, pues, digamos, de una manera es como busco agregar valor sin pasar al límite de Workaholic, que es, yo veo que si yo trabajo las mismas horas de lo que trabajan mis compañeros, pues voy a lograr lo mismo que ellos. Entonces, a veces, los sábados me siento a hacer reportes de finanzas o eso, o empiezo a leer de los mercados y le dedico mi tiempo libre a un tiempo extra y doy la milla extra y después eso se, pues la gente definitivamente se da cuenta. ¿Qué está haciendo usted para crecer en su empresa? ¿Está haciendo algo? También sigue en el status quo de que no, pues yo llego de 9 a 5, hago mi trabajo y me voy. ¿Usted está haciendo algo para ser el que ahora es su jefe? O incluso, si usted no se ve largo plazo en esa empresa, usted está buscando trabajo, usted está buscando activamente trabajo y buscando otra oportunidad mejor. Una cosa que es muy importante, y bueno, también ahí cuando el que está buscando otro trabajo tiene un éxito strategy de salir de esa empresa, para que no sea simplemente, ¿sabe qué? Me echa el agua así, pero mal, porque a veces toca echarse el agua, pero así, lo mismo que decíamos, no tiene fondo de emergencia y tal, pero voy a tomar el riesgo de ejo y después, se demoró un mes buscando trabajo, no lo encontró y vienen las deudas, viene todo. Y un punto incluso que me pareció bien interesante es, usted se está haciendo valorar en su trabajo y en ese punto es bien clave, porque a veces nosotros podemos ser el mejor de la empresa, el que mejor dicho le agrega más valor a la empresa, pero usted como no se hace valorar, pues no le van a pagar más, así de simple. Y eso por ejemplo me lo enseñó un jefe, un ex jefe mío, me decía, cuando tú la embarras en la empresa, obviamente no vas a negociar que te aumente el salario, pero cuando tú la estás sacando el estadio, usted tiene que renegociar su salario. Y efectivamente, apliqué los principios que él me dijo y me sirvieron. Una vez yo cometí un error muy grave en la empresa y justo quería renegociar mi salario, pues olvídese, porque al contrario, su trabajo está en riesgo. Un momento la empecé a sacar del estadio, se fue una persona clave, donde yo era el único que lo podía reemplazar, y no es, sí, no, listo, yo tomo el rol, sí, pero el crecimiento, no. Pum, ustedes no tienen que pagar más. Y así es como tenemos que ir a hacer, gracias a Dios a mí, por ese consejo que me dieron, me sirvió muchísimo. Si usted se está volviendo una persona clave en su equipo, en su empresa, el obrero merece su salario. Bueno. Ahora, en la creación, ¿qué pasa? ¿Quién me dice que está pasando acá? No ponernos, no ponernos, no ponernos, No ponernos, no ponernos, no ponernos. Hola, es que no ven en la televisión, acá hay una canasta de huevos con una X roja, y aquí hay... A ver, lo acerco para que se vea. Vale, es que las ticas. Es que se ve muy... Y ahí se ve. Ya. Ahí viene. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ya estoy terminando, muchachos. ¿Qué va a pasar? Usted... Después, no piense que va a vivir toda su vida y su salario. Hay de pronto personas que van o vamos a ser toda la vida empleados. Está bien. ¿Sí? Pero, usted debe empezar a diversificar sus ingresos. Entonces, cuando tenga un dinero extra, busque cómo lo puede invertir. ¿Sí? Entonces, sea comprar una propiedad para rentar, sea que usted, no sé, monta un negocio con un amigo, o con un socio, o con su hermano, empiece a diversificar sus ingresos para que lo mismo. Después, tiene usted una baja en su trabajo, o baja en su empresa, y usted ya está teniendo ingresos para recibir de otro lugar. ¿Eso es otro punto? ¿Eso va a poner entre... Este va entre el... Este va entre el... Entonces, le voy a dar, por ejemplo, unas cifras. También usted debe empezar a pensar, una vez ya está en este punto, empezar a invertir en su retiro, o a ahorrar para su retiro. Nuevamente, es prioridad salir de deudas, de todas las deudas, excepto la hipoteca, que poner dinero en su retiro. Pero, 55% de los americanos no ahorran para su retiro. 40% de las personas que ganan menos de 40 mil dólares al año, el 50% de esas personas piensan retirarse ganándose la lotería. ¿Pueden creerlo? Ah, no hay idea. ¿Pueden creerlo? Menos de 40 mil dólares. El 50% de esas personas piensan retirarse ganándose la lotería. O sea, compran alta, no te... Correcto. No tomate la lotería. Correcto. ¿Cuál es la regla? El rule of thumb. Usted debe destinar 15% de sus ingresos a invertirlos. Y bueno, y también usted va a decir un punto que me parecía bien importante acá. Unos segundos se me separó. Listo. Entonces usted dice, bueno, usted ya trabaja, es empresario, de pronto ya compró su casa, la pagué a hipoteca, el carro lo pagó, tiene un apartamento que lo renta. ¿En qué más puede invertir? Va a invertir todo en finca raíz. Va a tener 10 casas. Y después llega la crisis del 2008 nuevamente y toda su inversión se le fue para abajo. ¿Sí? O va a empezar a diversificar. Entonces, ¿en qué puede diversificar? ¿Qué podríamos invertir? Bolsa de valores. Bolsa de valores. Ok. Es un buen punto. Ahora, ¿quién aquí sabe invertir en la bolsa de valores? Una persona que... Una y media, porque yo en medio sé, pero... ¿Qué significa? ¿Qué es saber hacerlo? ¿Hacer es ser experto? ¿Qué es saber hacerlo? Yo voy y lo hago. No, pues yo he comprado. Que lo he ganado. ¿Qué persona compra? Bueno, pero... Ok, no, pero dejemos la bolsa de valores. ¿Qué más podemos invertir? Bonds. Finca raíz. Finca raíz. Viene negocios. En restaurante. En tierra. En millas. ¿Qué es finca raíz? Tierno, pero común. Bones. No, sin finca raíz. ¿El tipo de la línea? Bueno, bonos. También es mercado y... Financial market. Ganado. Ganado. Ganado, ¿no? Sí, es no. Claro. En oro, en oro, como había dicho la verdad. Oro, el oro nunca va a bajar. Bueno, ¿qué habla el libro? ¿Qué habla el libro? El libro dice que no debemos invertir en fondos mutuos. Te voy a explicar qué son fondos mutuos. Son fondos que tienen de... Muchos mutuos. Son fondos de mucha gente. Estos fondos son como esto. Crean un fondo. Pero, ¿sí? Las grandes casas de... Hacen management, pletón. Los habrá visto. Bueno, ahorita se me olvidaron los otros. Pero, entonces crean un fondo. Entonces dicen, vamos a invertir en acciones... Lo que se llaman acciones large caps. Que son acciones de empresas muy grandes en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces en Coca-Cola, tal, tal, tal. Y esas normalmente tienen menos riesgo que acciones small caps. Que son acciones con mayor volatilidad. Entonces el libro dice que uno va a invertir un 25% en fondos de recrecimiento. Otro 25% en fondos de value. Que son de acciones muy baratas. Y, bueno, ahí entra ya en un tema más técnico. Pero yo se la voy a poner más sencilla. Y le traigo la solución. Entonces, ¿qué ha surgido últimamente? Y también hablando que los épicos somos milenias. Entonces vamos también a innovar de un libro que se escribe en un momento. Tenga logido. Además de ya nosotros tener varias inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Tú dijiste que inviertes en el mercado de valores. Ahora, ¿quién de nosotros tiene ganas? Y sobre todo cuando tengamos hijos. El sábado en la noche estar mirando gráficas, leyendo noticias. A ver si la acción de Apple se va de 100 a 150. Y de pronto puede que pase que no se va de 100 a 150, sino de 100 a 50. ¿Quién tiene ganas de estar leyendo? ¿O quién tiene tiempo? Correcto. Hay gente que sí lo tiene. Es más, ¿quién entiende? Es más, ¿qué es lo que pasa? Espera, tengo porque no entiendo. El tiempo lo hay. El tiempo lo hay. El tiempo lo hay. De comprar apartada de estas datas. Porque no tengo tiempo. No me da el tiempo para estar estudiando si esta gráfica se va para acá o para allá. Y con todo eso, ¿qué? Trabajo en eso. Ahora, hay gente que sí tiene tiempo y hay gente que le puede ir bien además. Pero ahora existe esto. Que se llaman robo-advices. Entonces, ¿qué es? ¿Robo? ¿Robo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos quiere meter en la planta? No, no. Entonces, ¿qué son los robo-advices? Algo que surgió hace unos cuatro años. Estos son los líderes ahora. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuidado y anote esto. Porque usted le va a servir después para saber cómo diversificar su canal. Esta gente lo que hace es los fondos mutuos y esto. ¿Usted cómo va a saber si 25% en un fondo growth value usted mide a eso? ¿Cierto? Y no tiene muchas ganas de ponerse a prender. ¿Sí? Pero por otro lado, lo que hicieron estos tipos, gente de Silicon Valley, es muy duros. Es, hay personas, y también el tema de fondos mutuos tienen como un mínimo de 15 mil dólares, 20 mil dólares, con unos mínimos a veces no tan bajos. ¿Sí? Acá usted puede invertir desde 500 dólares. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Y el dinero que usted, por ejemplo, pone en uno de estos diferentes tres, está asegurado por el FIDC, que es la institución seguro del gobierno de Estados Unidos, hasta 250 mil dólares. Entonces, eso le garantiza a usted que los 250 mil dólares estos tipos terminaron siendo un fraude, un made of, no sé si escucharon el fraude de Mado, o otros fraudes, lo de DMG en Colombia, el gobierno norteamericano le asegura que por los primeros 250 mil dólares que usted tenga ahí, se los devuelven. ¿Sí? Me responden hasta 250 mil dólares. Ah, pero por cuenta, no por persona. Si no quieren, no que te encuentras, ellos te cubren esa cantidad por cada uno. Correcto. Así funcionan los bancos también. Correcto. Como los bancos. Como los bancos, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, usted entra a su website y le van a hacer un cuestionario. Sus objetivos de inversión son para 5 o 10 años. Usted, ¿cuánta edad tiene? ¿Cuánto es su ingreso? Le hacen un cuestionario muy sencillo, pero muy completo. Y de ahí, RON, su portafolio de inversión debería ser esto. Si son 500 dólares, o 1.500.000 dólares, lo que sea, le hacen su diversificación y RON. Entonces, simplemente esto es una muy buena solución que ha surgido ahorita en el siglo XXI para los que no tenemos tiempo para mirar gráficas, para ver dónde va la acción de Apple o Coca-Cola. Y simplemente, usted tiene su plata diversificada. Que lo mismo, también es una solución muy líquida. Porque usted necesita después 5.000 dólares que abrió una cuenta. Lo necesitó para una semana. Es como un banco. Usted le liquidan sus inversiones. ¿Dra? Y puede sacar esa plata. ¿Y si, por ejemplo, uno puede tener la oportunidad de poner la plata que usted se va a poner en casa? Sí, y dependiendo del riesgo que le quieres poner. Entonces, tú puedes poner que eres una persona de muy bajo riesgo. Entonces, te van a manejar el dinero como el típico principio. Menor riesgo o mayor riesgo, mayor posibilidad de retorno. Pero no es un plazo, ¿no? Entonces, sí, correcto. Entonces... ¿Y si quieren jugar? ¿Es un par más rápido que es un par más agresivo? Históricamente, históricamente los mercados accionarios dan un retorno entre un 7 y un 12%. Ahorita, ¿cuánto le da una cuenta de savings? Máximo, máximo creativo. Claro, no es un poco de lo que voy a ponerse en creativo. Máximo uno. Máximo uno. Y eso. Entonces, lo mismo. Ahí sí. Ahí sí, lo mismo. Ahí sí, lo mismo. Los mercados son volátiles. Entonces, usted puede perder como ganar, pero supuestamente en el largo plazo, usted gana. ¿Sí? Usted gana. Entonces, estas son muy buenas soluciones y les tengo muy buenas noticias que creo que vamos a lograr que el CEO fundador de esta, de Dividendo, que vive acá en Miami, venga para darnos el talk show en ocho años. Háblale a la cámara, dile. Dividendo. ¿Qué estás allá? ¿Tú? ¿No por qué? Después no puede venir, entonces después no sirve. Pero estoy tratando de lograr que venga el fundador de Dividendo, que es un robo-advisor, pero que nació acá en Miami. Y el target son los latinos. Y el target justamente es el hispano que vive en Estados Unidos, es decir, nosotros. Entonces, ténganlo en cuenta, no va a ser que usted va a poner todo su dinero ahí, no va a ser que todas sus inversiones van a estar ahí, pero es una buena noticia. Y bueno, al final, no nos va a aplicar mucho ya con este término, pero muy probablemente nosotros seremos papás, mamás, si no son como trae. Pero vamos a necesitar ahorrar para la educación de nuestros hijos, que es un gran tema acá, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tuvimos student loans? Ahorita el tema de deuda estudiantil en Estados Unidos es un problema muy grande y es un problema social ahora. Y es muy importante lo que hablaba el libro al respecto. Y es, los títulos universitarios en este tiempo supuestamente han sido la garantía del éxito y no lo son. Entonces, como nos venden que la educación es la garantía del éxito, nosotros no importa que nos endeudemos hasta el cogote, ¿sí? Y lo mismo esto, hay algunos que podemos tener préstamos estudiantiles o eso. No quiero hacer sentir mal a nadie, simplemente quiero que veamos lo que dice el libro y si de repente sacamos un préstamo estudiantil, porque a veces sí es una necesidad, como lo dice el libro, pero en lo posible evitémonos sacar préstamos estudiantiles y sobre todo pensando en nuestros hijos, sobre todo pensando en nuestros hijos. Y si no estoy mal, sí, no estoy mal. No sé, estoy seguro. Pero, pero muchachos, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Sí, allá atrás. Para que sepan, solo se le asigna, después de varios estudios económicos, solo se le asigna un 15% de probabilidad de éxito el hecho que usted haya estado en la universidad. Entonces usted, por ese 15% de probabilidad, a veces se mete una deuda de 150 mil dólares, 200 mil dólares, como decía acá el libro, it's not worth. ¿Sí? Entonces, no vale la pena la verdad en lo posible endeudarse en préstamos estudiantiles. Entonces, desde un principio animemos a nuestros hijos lo máximo en ser los mejores, en ganarse becas, en ojalá llegaran a las mejores universidades y hagamos nosotros lo posible para que ellos no se tengan que inundar y tampoco nosotros. Decían que a veces los papás en deudas y después usted como papá se quedó con esa deuda y su hijo se fue. ¿Sí? Entonces, y decía el mismo libro, es preferible que usted invierta a veces el dinero en pagar su casa que en pagarle la deuda a su hijo. Y suena medio cruel, pero es que es cierto, porque después usted llega a la vejez, usted ya no tiene los mismos ingresos que tenía de joven y quedó con la deuda de su hijo y su hijo pues feliz. Y sin la casa. Y sin la casa. Baila. ¿Qué es el mío? Entonces, empecemos a ahorrar para la universidad y ahí dicen, no se meta en esos productos o esos seguros que va a ahorrar la universidad porque son carísimos, en fin, clavan hartísimo. Supuestamente el libro dice que uno va a invertir esa plata en fondos mutuos, usted lo puede invertir en robo-advisors o en algo que le rinda algo de interés, así no sea mucho, pero vaya ahorrándole. Dice que si uno le asigna como 150 dólares mensuales por mes a la educación de sus hijos desde que nacen, su hijo va a poder ir a Harvard, a la mejor universidad, ¿sí? A un interés, pues. 150 dólares mensuales. Pero ahí, ahí suponen un 12% íntegro. Y barbilla me puso aquí a su lado. Desde que nacen, al mes, o motivan a sus hijos a ser honors y que les den pecas. ¿Cuál es lo que más? Sí, correcto. Juego, como dice Juego, esto es interés. No, no. Pero ahí suponen con el interés compuesto... ¿A qué tasa? Ahí suponen una tasa de 12%. 12%, que es lo que han rendido históricamente en los fondos. Cada 6 años se duplica. Cada 6 años se duplica. Sí, porque es un problema de 72. Bueno, nos vamos a quedar en los detalles. ¿Dónde está? No hay papá, por mí me va a acabar. Es otra clase. Bueno, y termino con esta cifra. El 68% de los americanos no ahorran ni un centavo para la educación de sus hijos. Es verdad. El 68%. O sea, de dos personas que hay acá, una persona... ¿Y un poco más? No, no para sus hijos. Ah, y yo sí lo hago. 1.5. Entonces, ¿cuáles son nuestros principios? Crear un fondo de emergencia de mil dólares. Plan Bola y NG. Comprete su fondo de emergencia. Crear riqueza. Ahorro a la educación de sus hijos. Y como hablamos, el que no sabe esto es porque no está haciendo presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es cuando la gente dice su dinero a dónde ir, en vez de preguntar a dónde se fue. Este es el material que estamos utilizando. Los animo. Incluso en YouTube hay un audiolibro del libro. Puebla la redundancia. Por si lo quieren escuchar. Y terminamos con esta frase. Que toca sacrificar un poco para no vivir sacrificados toda la vida. ¿Aprendimos algo el día de hoy? Sí. 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 Gracias.